¡Ah, mira! ¿Qué haces con los chingos? ¡Ah, ya lo tengo! ¡Vamos a la otra! ¡Otra! ¡Otra de agua nacida! ¡Esta de agua! ¡No, quítate! ¡La gano de mi tucero! ¡Piro! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate algo! ¡Algo! ¡No, gano una gran roca! ¡Mira! ¡No, evac la de mi tucero! ¡Otra de agua?! ¡Pero peo! ¡No, vac la de mi tucero! ¡Otra de agua! ¡No, vac la de mi tucero! ¡Vamos a ver! ¡Crafta! ¡No, vac la de mi tucero! ¡Esta del agua con la luna! Me voy a hacer tu marruma conmigo, cuando te tira el agua. Cuando te tira el agua, yo la tengo que me mojar. Me mojaré. Me hará mucho se va a tirar. Es caigando. Todo esto va a ser difícil. Aquí no, pongo. Mira Mariona, tiene que poner estos, como taparon, como ves negros, lo va a poner ahí. Mira Mariona, tiene que poner estos, como ves, lo va a poner ahí. Mira Mariona, tiene que poner estos, como ves, lo va a poner ahí. Mira Mariona, tiene que poner ahora conmigo. Ya hay que entrar. Estaba un litro, voy descansado. ¿Eh? Sí, descansado. ¿Eh? ¿Cama agua? ¿Señor? ¿Qué? ¿Quieres? ¿Todo paso? ¿Qué? ¡Ay, es mucha! Bueno, si vieron mucha. Ok, ya me cansé. No, no voy a querer más. Y ya está. Ya le perdí por andar en mi negocio. Así que te perdí. Mariano tiene que salvar y ser de mi noche. Cátate la rola, David. ¿Ah? Cátate la rola. La mala, te dice. La rola. La rola, quieto. ¿La canción? No, no, no. La rola, quieto. La rola, quieto. ¡Suscríbete al canal!